La Administración Portuaria de Integral de Quintana Roo instalarán lavamanos y botellas de gel antibacterial en cada una de las terminales marítimas que opera la preestatal en Quintana Roo, a fin de lo que los pasajeros y el mismo personal que colabora en cada recinto portuario se lave las manos antes de abordar y después de desembarcar. La instalación de los lavamanos deberá estar listos antes de que inicie las vacaciones de Semana Santa en abril próximo, así como se colocarán mantas sobre las medidas que debemos tomar para prevenir el coronavirus COVID-19 en Quintana Roo, que afecta principalmente a países de Europa y Asia. Mencionó que a través de las terminales marítimas de Isla Mujeres, Cozumel, Punta Sam y Chetumal, que opera y administra la Apicro, se registra un importante movimiento de usuarios entre locales y turistas.